Luego de que esta mañana apareciera una narcomanta con amenazas dirigidas al presidente Andrés Manuel López Obrador, la líder nacional de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Jade Colpole, Sursky aseguró que nadie los va a intimidar. El día de hoy el ejército se movilizó debido a una supuesta amenaza de bomba en la puerta 4 de la refinería de Salamanca, donde fue encontrada una camioneta y una manta firmada por el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, quienes le exigen que retire a las fuerzas castrenses del Guanajuato. Jesús Ramírez Cuevas, portavoz de presidencia, explicó que las amenazas están relacionadas con los operativos contra el robo de combustible y con la disputa entre los diferentes cárteles. ¿Qué dijo Jade Colpole, Sursky? De acuerdo con el Universal, tras asistir al segundo día de la plenaria de diputados de Morena, Sursky indicó que ella confía, como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, en que el pueblo de México lo cuida. Andrés confía mucho en que el pueblo lo cuida y creo que así es. La dirigente nacional de Morena declaró que en lo personal a ella le gustaría que el mandatario contara con mayor seguridad y agregó que cree que el presidente ha marcado muy bien la diferencia entre los esenios anteriores y el gobierno de la Cuarta Transformación. Yo en lo personal quisiera que tuviera mucha mayor seguridad pero creo que él ha hecho muy bien en marcar una enorme diferencia entre lo que fue antes el gobierno y lo que es ahora. Poles, Sursky reiteró que Morena cree en la austeridad republicana que impulsó a MLO porque buscan un cambio verdadero para México debido a que no pueden continuar las mismas prácticas, nosotros creemos en la austeridad, queremos un cambio verdadero, no podemos seguir con las mismas prácticas. Nadie nos va a intimidar. Jade Colpolensky aseguró que nadie intimidará al gobierno de AMLO, por lo que mencionó que a pesar de las molestias que generó la estrategia contra el huachicoleo el mandatario cuenta con el respaldo popular. La gente felicita el trabajo que está haciendo el presidente, reconoce este esfuerzo y sabe que ha generado molestias, pero que va a ser para el bien de todos. Con información de ADN Político, el siglo de Durango y el Universal Foto, Moisés P.A.B.L.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments